...se volvió a oxigenar un poco el ambiente, el ambiente político. Mirá, Dippy dice lo mismo. Sí, no, la... ¿Por qué? No, la movida de Cristina, del Senado, de Parrilli, creo que es una jugada... A mí me da la sensación de que es más importante de lo que está siendo apreciada, porque hoy, en estas horas, lo que circula, y es lógico que así sea, es la dimensión, digamos así, táctica de la movida, es decir, correr el centro de la escena y pasar a jugar en un territorio que ya no sea el de cartas que se cruzan o el de frontalidad en la discusión, que es una situación que estaba bastante estancada, no había ningún movimiento que permitiera avizorar una fluidez del frente de todos. se pasó a un terreno, al terreno de las cosas, digamos, ¿no? Al terreno de las necesidades nacionales. Es decir, acá, la movida esta, habrá que ver cómo funciona, si tiene éxito o no, siempre eso está presente en la política, pero el contenido, el modo de acción que encabeza Cristina en esta etapa tiene que ver con, más que con una cuestión de orden electoral o táctico inmediata, con la viabilidad de Argentina, porque los números están mal y prometen estar peor, porque la última movida del fondo es una movida ya directamente extorsiva que adelanta épocas muy complejas y hay que salir a buscar recursos. Y hay que salir a buscar recursos siempre desde la perspectiva de no sacar los demás padecimientos populares, sino hacer que los que juntaron mucha plata, no siempre de modo honesto, devuelvan aunque sea una parte de eso, ¿no? Es decir, la idea de reabrir la discusión sobre el fondo, pero ya no sobre el acuerdo con el fondo, sobre si hay acuerdo o no hay acuerdo, los plazos o las cosas, sino a ver cómo hacemos viable el pago de la deuda sin que sea incompatible con la recuperación del nivel de vida de la sociedad. Yo creo que ahí está puesta la expectativa. Por supuesto que eso, insisto, tiene dos dimensiones. Una dimensión que es innegable, que es salir del encierro de la discusión que no tiene desarrollo, de la discusión incluso abstracta, porque se está volviendo abstracta sobre si las circunstancias concretas determinan todo, si hay que tener voluntad más allá de las circunstancias. Eso es una discusión abstracta. Y la discusión que se abre acá es una discusión concreta, donde va a definir conductas, porque las reacciones de todo el espacio de frente de todos van a ser muy significativas. Aquel que no se comprometa con una movida que va a ser... Desde ya yo la veo difícil desde el punto de vista del tratamiento parlamentario, etc. Sí, pero justamente esta movida de Cristina, a mí me recuerda algo que yo decía y que decíamos acá, yo le ponía bastante énfasis a eso, no sé si... y no muchas otras gentes, a lo mejor porque no estoy del todo acertado, pero a mí siempre me pareció que el acuerdo no era tan determinante, porque a un acuerdo lo podés respetar, lo podés no respetar, lo podés romper, lo podés recalibrar, lo podés rediscutir, me parece que se... Y bueno, y ahora con esto se ve que con un acuerdo se pueden seguir haciendo otras cosas. Exacto, exacto. Pero también me parece que fue entonces, ergo, dirían, creo que no estuvo muy acertado ponerle tanto énfasis en a qué acuerdo y cómo acordábamos y el acuerdo y el acuerdo. No, hemos acordado en eso, Barra, hemos acordado en eso, yo estoy de acuerdo con eso. Yo nunca estuve de acuerdo con hacer de la cuestión un parteaguas irreversible, no, eso no... A mí no me pareció bien que la circunstancia haya, y eso creo haberlo dicho incluso más de una vez acá, que las circunstancias llevaran a necesitar los votos de la derecha para no ir a un default. A mí me parece que eso no fue acertado. Bueno, se hizo, pasó, no podemos quedarnos anclados en el episodio, digamos, pero como estás diciendo vos, la vida sigue, y la vida sigue muy difícil, porque es cierto que los acuerdos se pueden cumplir o no cumplir, pero hay que generar una condición, un marco, una realidad en la que Argentina pueda tener un futuro, porque desde el punto de vista de los acuerdos que se hacen y deshacen, eso en sí mismo no es una solución. Está bien mirarlo así, porque eso evita los fatalismos y las ideas de final de la historia, acá nunca hay un final de la historia, pero la historia que nos espera, nos esperaba y que nos espera, es una historia muy difícil, porque es un acuerdo, y no tanto el acuerdo, porque el acuerdo ya pasó, ahora el fondo está en otra cosa, el fondo acaba de decir que ese plan no alcanza. Edgardo, así como vos decís que el fondo ahora está en otra cosa, y como decías hace instantes no más, que la definición política de Cristina Kirchner con este proyecto en el Senado, también daría cuenta de una especie de gesto que da vuelta a la página en la discusión sobre el acuerdo, también el gobierno nacional, o digamos, el costado, la fracción albertista, está insinuando una vuelta de página con, por ejemplo, el proyecto de aumentar o de otorgar un bono a los jubilados de la mínima de 8.000 pesos, vulnerando incluso lo que acordó con el Fondo Monetario Internacional, o sea... Es una medida antifondo eso, si algo no quiere el fondo es poner más plata en los jubilados. Exacto, o sea, digamos, burlándose de lo que firmó el gobierno, Alberto Fernández, el Ministerio de Economía, etc., están pensando en aumentar los saberes jubilatorios para los que tienen la mínima, o en entregar un bono de 8.000 pesos ocasionalmente, con lo cual, lo que se empieza a dibujar, esta es la pregunta que te traslado a vos, no es el escenario donde las distintas partes del Frente de Todos empiezan a construir su camino hacia el 2023 con políticas concretas? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y lo bueno, lo positivo que tiene esto, que son medidas efectivas, que son medidas no... Yo creo que el gobierno se ha movido mucho abriendo expectativas y proponiendo cosas para el futuro, pero con poca capacidad de concreción. Entonces, a mí me parece... Está bien que 8.000 pesos vamos a convenir en que no es una... No, no. No es una cosa para volverse loco de alegría, pero el gesto de poner plata en los sectores más necesitados es un gesto correcto, es un gesto políticamente... Yo siempre insisto en esta dialéctica entre lo que es la agonística política, la pelea política, que dejo de ser subestimada, tiene que ser muy atendida porque es el poder lo que se juega y sin poder no se puede hacer nada, ¿no? Por definición. Pero cuando la agonística política se cruza, se articula con el impulso del mejoramiento de las condiciones de vida, es una combinación muy virtuosa. O sea, yo creo que estas cosas hay que ponerlas de relieve, por supuesto que va a haber una parte que diga siempre hay poco, qué van a hacer con 8.000 pesos. Yo creo que es cierto, el que se queja desde ese punto de vista tiene razón, pero acá no estamos hablando de un mundo tranquilo y de una Argentina ordenada. Estamos hablando de una cosa muy tumultuosa, donde todavía... Bueno, parece que hay síntomas de que se está acercando a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, ojalá que sea así. Eso te iba a preguntar justamente, porque estamos perdiendo de vista que gran parte del lío que tenemos en Argentina con respecto a la suba de los precios de los commodities es por eso, por el conflicto en Ucrania, y da la sensación que se encamina hacia un cese de las hostilidades. ¿Qué pasa si deja de haber guerra allá? ¿Qué tipo de normalidad se puede alcanzar en Argentina? Bueno, yo creo que hay que... eso es una cosa para pensarla en concreto, con números en la mano, porque vamos a reconocer que la cuestión de la inflación en Argentina viene de antes, viene de lejos, viene de los cuatro años de Macri, por lo menos sobre todo de los dos últimos, y de la experiencia del gobierno del frente de todos, no se cortó esa dinámica erosiva que tiene. La inflación es una forma de malestar social, que no es solamente económico, porque no es solamente que la plata no te alcanza, sino que no sabés cuánta plata tenés. Eso es peor, que la plata no te alcance, porque no podés hacer cálculos, no podés proyectar tu vida, tu trabajo, tu quehacer. Entonces, yo no sé cuánto del fenómeno inflacionario mejoraría, y creo que cualquier cosa que ocurra no va a ser inmediata, porque una guerra, empezarla es más o menos fácil, pero terminarla y ordenar las cosas económicas, en primer lugar, las cosas humanas, porque la guerra no es un partido de fútbol que termina. En Ucrania hay millones de refugiados en diversas partes del mundo, es una tragedia muy intensa, ¿no? Y eso me hace pensar, me hace pensar, no soy por supuesto especialista y conocedor de estos temas, pero me hace pensar que el regreso a algo que se parezca a una normalidad, una normalidad que el mundo no tenía antes, porque estábamos en pandemia, y estábamos en pandemia, y porque además de la pandemia está la crisis del capitalismo, la crisis del 2008 no terminó nunca. Claro. La crisis del 2008, cuando uno dice 2008, de 2008 a 2012, 2008 a 2015, no, la crisis del 2008 es una crisis de época, y la estamos viviendo, combinada con la pandemia, combinada con la guerra, con la geopolítica compleja, o sea, hay que asumir que es un mundo atravesado de una inestabilidad política muy grande. Ahora, siempre es mejor la noticia de que la guerra parece que termina que la noticia que dice que la guerra parece que sigue, porque si no, no vamos a entender la diferencia entre cosas que son muy diferentes. Si se llega a un acuerdo, bueno, se empieza la posguerra. La posguerra puede llevar un tiempo largo, normalizar el sistema comercial con la inclusión en ese sistema comercial de Rusia y de Ucrania, no creo que sea una cosa de un día para el otro, pero, insisto, es mejor que empiece ayer esto, ¿no? Es mejor que haya empezado ayer, antes que todavía no empiece. Quiero valorar mucho esta noticia. Quiero valorarla también en la dimensión del contenido de lo que se acuerda, porque el contenido de lo que se acuerda es el fracaso, si es como se presentan las cosas, el fracaso de una idea, digamos, de avance, de ofensiva norteamericana y de la OTAN sobre Rusia, digamos, ¿no? Una especie de marcha progresiva para acercar a Rusia, y eso parece que no es el contenido de lo que se está hablando, ¿no? Así que yo creo que son buenas, no sé si decir buenas noticias, pero buenas promesas de noticias, y la verdad es que eso sería ya... Saber que uno entra en una etapa distinta en ese punto, que el problema del precio de los cereales, del trigo y todo eso, no nos va a castigar y no nos va a llevar a una situación de beneficio para un sector de la sociedad que vende en mejores condiciones los cereales, pero de imposibilidad de ordenar la economía inflacionaria. Así que yo creo que es bienvenido, modesto, bienvenido, y además bienvenido porque yo soy de los que creen que un nuevo orden mundial no es un asunto extraño a los argentinos, no es que esas son cosas de estrategas que están en eso y que a nosotros no nos cambia nada. Nosotros, la idea, hoy hubo una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de China y de Rusia, y se vuelve a insistir en que entramos en la época de un mundo multipolar y democrático, dicen, ¿no? Entonces eso, también en ese caso conviene ser prudente y no dar por hecho algo que recién despunta. Pero si estamos pensando también en tiempos más largos, en desarrollos, en futuros, a Argentina le va a ir bien mancomunada con América del Sur, con un regreso de la UNASUR, y asociada con los países que están dispuestos a comerciar en términos de mutuo beneficio y de dignidad, y no bajo el apriete que es el modo de comerciar y el modo de hacer política del principal imperio que hay en el mundo. Así que eso, por lo que yo voy entendiendo de lo que se está tratando, va a haber una Ucrania fuera de la OTAN. Va a haber una Ucrania fuera de la OTAN. Es decir, no se sigue estrechando el cerco y con el cerco los aprestos militares del imperio. Eso queda en entredicho. Siempre según la información que va llegando y con toda la prudencia del caso. Edgardo, para ir cerrando, pero me quedé con... Me volvió, no me quedé, porque te estaba escuchando. Pero el tema anterior sobre la iniciativa de la ley que impulsa Cristina y su reunión con el embajador de los Estados Unidos, ¿pensás que esto puede, a ver si nos ponemos muy positivos, muy optimistas, que esto podría generar una dinámica nueva en el gobierno donde Alberto va a hacer terapia de grupo con el poder real de la Argentina, mientras Cristina tiene las manos también más sueltas, los dos, cada uno en su carril, para tener políticas e impulsar cuestiones más audaces? Sí, el deseo es ese. Y la posibilidad siempre está más cerca de la posibilidad. No entendí muy bien lo de la terapia de grupo, eso no lo entendí muy bien. Lo estoy citando a Alberto, que ayer dijo que... Bueno, a lo mejor había que hacer terapia de grupo, reunirse... Alberto está cada vez más consensualista y cree que los argentinos no nos entendemos. Tiene una mirada de la política que para mí es muy rara, pero bueno, él la está llevando al extremo, creo. Y por ahí le va bien, no sé. Sí, medio contradictorio, porque hace unos días lanzó una guerra. No, pero la guerra eran los acuerdos, cuando después era una guerra de acuerdos. Sí, le dijo guerra, pero era una guerra de acuerdos, ¿no? Era una guerra contra una abstracción llamada inflación. Claro. Ese es el punto. Efectivamente, yo comparto con vos la idea consensualista, no porque haya que estar todos los días con el cuchillo entre los dientes, pero desde el punto de vista de la idea general de gobierno en la Argentina, y sobre todo en una etapa tan dura como esta, por ahí no hace falta convertirla en una cruzada de todos los días, donde todos los días hablamos frente de conflicto, porque esa es otra mirada bastante inocente. Claro, sí. Pero saber que las cosas que tienen que mejorar para la vida popular tienen costos que deben ser afrontados por las personas que ganan. Si eso se puede conseguir, y seguramente una parte de eso se puede conseguir con un mejor diálogo, con una propuesta más de largo plazo, hay muchas maneras de pelearse. Yo no estoy diciendo que la pelea tenga que ser siempre de definiciones inmediatas y de angustias sistemáticas, pero la idea de que esto es un tema de distribución, que acá no hay un tema de técnica de desarrollo, no es un problema. Acá está funcionando una línea de pensamiento interior al gobierno que es una línea bastante desarrollista. Decir, bueno, vamos a aumentar las exportaciones, vamos a aumentar la producción, vamos a... Bueno, muy bien. Pero eso es una parte. Eso es una parte. Después está el problema de quién se lleva la... ¿Quién se lleva la diferencia? ¿Quién se lleva la diferencia? ¿Quién se lleva el porcentaje? Digamos, si vamos a trabajar por un 50-50 de ingresos del trabajo y del capital, es una cosa. Si lo que vamos a hacer es hacer políticas de desarrollo que tengan resultados dentro de 30 años y hoy seguir pasándola mal los trabajadores, los jubilados, los desocupados, eso está mal en primer lugar, pero además de que está mal, es perdedor en política. Claro. Es perdedor. Los que saben hacer bien esa política y los que ganan con esa política... No.